Crom se ha coronado El dragón por fin Menudo adeceso No puedo pararme Ese techo no aguantará 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 Tengo que irme Ese techo no aguantará Tengo que irme Tengo que irme Tengo que irme Necesito terreno más fuerte Tengo que irme 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 Un nuevo poder surcó el cuerpo de Conan. Fue arrastrado hasta un pasado remoto. Vio a dos hermanos. Vio a dos hermanos.